Creo que si hubo una provincia en estos últimos tiempos, más precisamente año, año y medio, que tiene números importantes para mostrar lo que es un proceso de reindustrialización, lo llamamos nosotros sostenida, es nuestra provincia, digamos, porque estamos prácticamente a la vanguardia y los números del Ministerio de Trabajo de la Nación en su último informe lo marcan. Nuestra provincia ha generado, está en el puesto número uno en la creación, proporcionalmente hablando siempre, en la creación de empleos privados registrados, como hace mucho tiempo no se veía, y nuestro sector industrial al que ha apoyado el gobierno provincial con una política de Estado clara, a través de su gobernador, ha aportado prácticamente la mitad de esos puestos de trabajo en el sector privado, es decir, vamos a llegar a fin de año cerca de los mil nuevos puestos de trabajo en el sector industrial, reafirmando, digamos, lo que establecimos al inicio de la gestión, una política claramente destinada a apoyar al sector privado, cuyo objetivo central y final es la creación de puestos de trabajo privado. Es decir, hemos puesto a disposición herramientas por el lado de la oferta, es decir, para el sector empresario, de índole impositiva, con una ley de promoción industrial provincial que ninguna provincia tiene con excepciones fiscales por 20 años para empresas nuevas y que se radique en nuestra provincia y que amplíen sus capacidades productivas de las empresas que ya están instaladas. Una política crediticia muy diversa, con diversos matices, tanto desde el punto de vista provincial como desde el punto de vista nacional y a través del Banco Nación que ha permitido a esas empresas la adquisición y ampliación de sus naves, la adquisición de equipos, apalancando ese crecimiento y un programa especial destinado a fomentar ese empleo privado que es justamente acompañar y subsidiar esa creación de empleo privado en nuestra provincia. Esto nos ha dado muchos resultados y ha permitido que la industria esté conformando esa mitad de creación de puestos de trabajo en nuestra provincia que nos ha puesto en el primer puesto en el ranking del Ministerio de Trabajo de la Nación del informe pasado. Creo que al hablar de estos números está claramente orientada la política productiva, industrial de nuestro gobierno. Los resultados así lo marcan. Hemos tenido también y es de destacar un apoyo muy muy interesante del gobierno nacional que se ha expresado claramente en los subsidios que nos han dado vía ANR a través de las obras que hemos realizado en nuestro parque industrial. Hemos finalizado nuestra primera etapa, obras demandadas durante mucho tiempo por el sector industrial que ahora empezamos nuestra segunda etapa. Estamos financiando parques industriales en el resto de la provincia, una política que el gobernador nos ha orientado para tratar de visualizar y reorientar las políticas productivas como parques agroindustriales del oeste, industriales mineros en las zonas donde están ubicados los yacimientos. A su vez, hemos obtenido un régimen especial a uno de los sectores que nosotros hemos elegido como prioritarios, no solo por la calidad de mano de obra que tiene la provincia, sino también porque es un sector que cuando el mercado interno se recupera y empieza a mover la rueda, crea fácilmente empleo, como es el sector textil, indumental y calzado, a través del gobierno nacional hemos obtenido a través del ministro Culfas un régimen especial que nos ha permitido que las empresas existentes de esos sectores generen empleo y que hace mucho tiempo no pasaba que empresas de esos sectores se radiquen en nuestra provincia como lo están haciendo y generando mucho empleo que es uno de los sectores que más empleo ha generado dentro de ese espectro del sector industrial. ¡Gracias!